¡Va a comenzar el partido! ¡Va a comenzar el Barça-Real Madrid! Señoras y señores, nuestro deseo es que se viva un bellísimo espectáculo. Y el balón ya rueda en el Camp Nou. Juega el Real Madrid a la izquierda de sus imágenes en esta primera parte con su habitual indumentaria a la derecha. El Barça con la camiseta del centenario colores blaugranas. Ahí juega Pep Guardiola para el equipo catalán. Venía a recibir Patrick Kluivert. El balón es para Ronald De Buu. Luis Figo, vaya duelo el que tiene esta tarde ante Roberto Carlos. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que sucede también en esta vigésimo segunda jornada en otros partidos. Aunque nuestro punto preferente aquí en el Camp Nou, ya les anticipo que Arrigo Saki ha dejado de ser entrenador del Atlético de Madrid esta misma tarde después de la derrota ayer ante el Real Club Deportivo Español. Ahí juega Philippe Kuku. Buscanda Patrick Kluivert, Patrick Kluivert en el área. La posición de Patrick Kluivert ante él está la defensa madridista. El balón para Luis Figo se anticipó providencialmente. Jarni, primera ocasión de gol para el conjunto barcelonista. Sí, desde luego que sí es una buena ocasión. Y ha debido la duda entre Kluivert y Rivaldo. No, no, si dejarle el balón para rematar o no. Ha posibilitado el centro y sigue el peligro. Ahí el balón para el FC Barcelona. El centro lo bloca sin ningún problema. Coque Contreras al minuto de juego se acercó con notable peligro el equipo de Luis Vangal. Este es Coque Contreras, el buen portero del Real Madrid que hoy tiene, como ya ha ocurrido en semanas precedentes, la papeleta de sustituir a un Bodo Illner en una magnífica línea de juego. Roberto Carlos. El balón es para Robert Jarni, el hombre incrustado en el medio campo. La lucha con Ronald Ebur ha salido favorecido al croata. Juega Raúl. Se ha encontrado con Guardiola. Recupera al Barça. Abelardo. Guardiola. Abelardo para Luis Figo. El apoyo en Luis Enrique. Ante él está Roberto Carlos. Ahí está Manolo Sanchís. El cambio de orientación de Abelardo para Sergi Barjoan. El desplazamiento en largo. Ha controlado bien Luis Enrique. Ante él está Fernando. Lleno juega el solo capitán de la defensa blanca. Recupera, no obstante, Rivaldo. El apoyo en Cocu le tapa a esa banda. Sidor con libertad de movimiento. Raúl. Rivaldo buscando el disparo desde lejos. Se marchó a la derecha de la portería de Contreras. Y observamos la vocación defensiva del Real Madrid. Están prácticamente todo el equipo se pone detrás de la línea del balón. Incluso Millatovic ha bajado. Raúl también. Y solamente queda delante Morientes. Uno de los grandes problemas que seguramente vamos a encontrar hoy en el campo es que hay muchos futbolistas del Madrid que casi casi hacen el uno contra uno en defensa con los jugadores del Barça. Y eso evidentemente va a significar muchos arrastres, muchos espacios que pueda aprovechar el Barcelona. Juega el FC Barcelona, lo hace por mediación de Rivaldo. Hay novedad en el Zaragoza. La vez ha marcado José Ignacio para el equipo maño. Zaragoza 1, a la vez 0. La contra del Real Madrid. Raúl. Al suelo. Y de qué manera Fran de Burg. Qué expeditivo. Ha jugado bien el futbolista holandés. Ocana expone ese balón en la posición de Sergi. Ha evitado Sergi que la pelota se fuese por la línea lateral. Cómo está el Camp Nou vibrando con su equipo, aportando desde el primer instante. Rivaldo ha bloqueado Clarence Eidorf. El balón será para el FC Barcelona. Sí, ya hemos observado dos jugadas de bastante contundencia. La primera de Fran de Burg y la de Seidorf ahora contra Rivaldo. Donde se ha visto con qué determinación van a buscar el balón los jugadores. El compromiso del socio culé con su equipo, como ocurre en San Martín con los socios del Real Madrid. El desplazamiento en largo a la posición de Morientes. Es Abelardo. El que ha tocado para Ronald de Burg. La presión de Jarni. Ahí saque de banda para los catalanes. Ese es Abelardo. Le apoyo en Luzges. Va a presionarse Fernando Morientes. También estaba ahí Pezja Mijatovic. Juega ya Sergi Barzwan. Esta es una zona que estamos viendo. Fíjate que es Mijatovic el que ha presionado al central. Y el que ha tenido que después venir a tapar a Sergi. Aplica la ley de la ventaja itural de González. Y Lico ocupa la Kluiver. Ante él está Iván Campos. La acción del holandés. Kluiver al segundo palo. El remate de Figo. Ha marcado el Barça. Ha marcado Luis Enrique. El remate de Luis Enrique. Gol del FC Barcelona. Minuto 4 de la primera parte. Gol de Luis Enrique en la anticipación con Roberto Carlos. El balón tocado por Patrick Kluiver. Se anticipa Luis Enrique. Le gana en centímetros. Y por velocidad Roberto Carlos. Marca su sexto gol de la liga. El 1-0 ante el Real Madrid. Sí, decir que es una jugada en la cual Kluiver ha hecho un desmarque en diagonal. Fenomenal. Fenomenal. Vemos el centro. Y la llegada de segunda línea importantísima. Tanto de Kukuma a Luis Enrique. En esta ocasión Luis Enrique que ha ido con la máxima convicción. Y ha superado a Roberto Carlos. Un gol magnífico en el cual es una jugada prácticamente que la utilizan. Y los centros que efectúa el FC Barcelona es la jugada más importante y la más peligrosa del equipo en los últimos partidos. Sí, el mayor problema del Madrid precisamente es su banda derecha. Estábamos comentando que era Millato que es el que tenía que venir a tapar a Sergi. Y después Panucci salir con Kukuma o Rivaldo. Evidentemente Kluiver ha aprovechado ese espacio a la banda izquierda del Barcelona. Ha caído ahí. Después ha metido un centro donde Luis Enrique ha entrado sensacional. Jugándosela ante un futbolista como es Roberto Carlos. Que de cabeza evidentemente como ya comentaba Víctor. Pues no es su suerte. En el juego aéreo seguramente el Barça tiene una ventaja importante respecto al Real Madrid. Y lo ha demostrado precisamente en esta jugada. Ahí veíamos la presión de Luis Figo sobre Roberto Carlos. También está el portugués esperando la posibilidad del remate. Desde otra perspectiva vemos la acción de Patrick Kluiver. Cómo levantó el balón el holandés que es criticado porque no está viendo puerta. Pero vaya si da asistencia. Sí, sí. Es un jugador que tiene una movilidad fenomenal. Que asista a sus compañeros y que quizá no es preciso en el remate final. Pero desde luego que ayuda muchísimo a todos los delanteros. Y quizá observando otra vez en la jugada del gol. Roberto Carlos estaba estático y Luis Enrique venía en carrera y ha facilitado ese remate. Ha marcado Luis Enrique. Ha marcado el FC Barcelona. Camino del minuto 7 de la primera parte en el Camp Nou. Barça 1, Real Madrid 0. Marcó el asturiano. Vaya partido como ha comenzado. No hay un solo instante de pausa. Juega ahí Luis Figo. Vigilado por Roberto Carlos. El apoyo en Ronald de Burr. El público jaleando la acción de sus futbolistas. Solé. A punto de robar ahí Fernando Morientes. Lo hace Manolo Sanchís. También lo hace fe. Guardiola balones para Rivaldo. Ha llegado desde atrás bien claro en Seidor. Ha recuperado no obstante el Barça. Y vemos la iniciativa total del FC Barcelona que intenta jugar. Que intenta jugar con muchísima rapidez, con mucho sentido. Y ahora está a expensas un poco del juego defensivo. Bueno, el Real Madrid está a expensas del juego ofensivo del Barça. Y realmente un gol. El pase de Luis Figo. Puede llegar atrás a la posición de Rivaldo. Rivaldo en área. El disparo de Rivaldo se le fue arriba. El disparo del brasileño arriba. Vaya ocasión que acaba de desperdiciar el hombre más determinante de este equipo. Sí, sí. Vemos que el Barça sigue atacando. Y utiliza muy bien las bandas. Ya hemos visto el centro peligroso de Figo. Donde realmente Rivaldo ha tenido incluso demasiado tiempo para pensar. Pero fíjate ahora en esta panorámica. La cantidad de espacio que hay sin cubrir por parte del Madrid en su banda derecha. Es una pena tener que repetirme tanto. Pero es así. O sea, la disposición del equipo en el campo es esa. Porque Raúl, como bien decía Víctor, va más a buscar a Guardiola. Se mete al centro. Y evidentemente es Millatovis el que al final tiene que caer esa banda. Pero no puede llegar hasta su área. Él va a defender mucho más arriba. De todas formas, el Real Madrid no tiene el balón. Y si no tiene el balón el Real Madrid, lógicamente el Barça tiene mucha ventaja. Porque tiene jugadores de gran calidad. Juega Luis Figo para el FC Barcelona. Va a taparle. En defensa aplicándose también ahí Raúl González Blanco. El balón es para Ronald de Bour. La presión de los hombres de arriba intentando obstruir la salida del balón para el FC Barcelona. Lo arregla con un pase largo. Filipe Cocu. Siempre, fíjate, volvemos a lo de siempre. Está jugando por banda derecha. El cambio a banda izquierda siempre es positivo. Siempre está solo. Además de que abre muy bien perfectamente el campo, tanto Figo como Rivaldo. De todas maneras, el Barça tiene siempre referencias en las bandas. Siempre hay un hombre u otro. Incluso tiene alternancia en la llegada por las bandas. Ahí juega Luis Figo. Ante él está Roberto Carlos. La posibilidad de un nuevo centro para el conjunto catalán. Rivaldo con libertad de movimiento. Es el disparo del brasileño. Lo bloqueamiento de Contreras. Es significativo que hayan ido dos futbolistas del Barcelona a recoger el rechace. El posible rechace del portero. Y que la defensa se haya quedado mirando. El hambre que tiene de gol. Yo creo que el Madrid salía pensando en pasar los 15-20 minutos primeros. Y bueno, le ha pasado lo peor. Un gol en contra. Ahí está de nuevo el Barça atacando. El balón tropezó en Fernando Hierro. El Real Madrid necesita enfriar este partido. Ahí juega Robert Charney. Y vemos que la salida del Madrid tampoco es rápida. Les cuesta muchísimo salir. Y para pasar al medio campo les está costando bastante. Claren Seydor para el conjunto blanco. La presión de Fran de Boer. De Ronald de Boer que estaba desplazado. Ha caído ahí el holandés. Recupera, no obstante, el equipo de Luis Van Gaal. Queda lesionado. Es Ronald de Boer. Es diestro pero se peina con la raya a la izquierda. Recuerden el truco para reconocer en los planos cortos. Parece que no va a ser necesario que la pelota se vaya por la línea lateral. Jus Hidin. Manuel Segura. Le vemos puesto en pie. Y con gesto de pocos amigos en las proximidades de su banquillo. Sí, es la primera vez que se aproxima está esa línea. Pero la verdad es que no ha habido reacción por parte de Jus Hidin. Está casi siempre de pie. No ha dicho absolutamente ninguna palabra. Lo mismo que Van Gaal. Aunque evidentemente explotó cuando el gol de Luis Enrique. Sí, además el planteamiento defensivo del Real Madrid. Que a priori incluyendo a Jarni. Y sobre todo con Sanchis en el centro del campo. Se le ha roto porque ha venido el gol muy rápido. Y a partir de ahí tienen que reaccionar. Vamos a ver, a esperar cómo pueden reaccionar. Y qué actitud tienen todos sus jugadores. Sobre todo de adelantar las líneas. A ver qué es lo que pueden desarrollar en las posteriores de este encuentro. Juega Luis Enrique para el FC Barcelona. Tiene a la derecha Luis Figo. Un poquitín más adelante a Patrick Kluiver. Estaba en fuera de juego el holandés. La acción está anulada. Estaba en posición antireglamentaria de fuera de juego Patrick Kluiver. Ahí lo vamos a ver desde otra perspectiva. La acción anterior. Se reclamó posible penalti. En ese balón que tropieza en la mano de Fernando Hierro. Se le ve el gesto de intentar esconder el brazo. No es demasiado claro tampoco. La acción anterior también en la que había fuera de juego de Patrick Kluiver. Y la alegría de un hombre especialmente motivado. Luis Enrique viviendo un magnífico ambiente en esta etapa en Can Barça. La acción por parte de un Hidin insistente hacia Jarni que se abra mucho más por banda izquierda. Ahí lo escuchamos a través de este despliegue técnico a Manuel Segura. Muy pendiente de lo que sucede en este estadio ahí junto a donde se está cociendo lo que sucede en el rectángulo. Ahí vemos una vez más la acción. Estaba muy bien colocado Iturralde González. Fíjense perfectamente en el campo visual y no entendió que existiera voluntariedad en la acción del malagueño del Real Madrid. Abelardo para Ronald de Boer. Es Luis Figo junto al estar Roberto Carlos. Estaba también el portugués muy cerca en la acción del gol. Que vaya a la pared con Patrick Kluivert. Expeditiva la defensa blanca y saque de banda para el equipo catalán. Y comentar que a pesar de que Guardiola no está entrando en el juego, el juego del Barça es muy fluido. Están jugando Figo, Ronald de Boer. Todos prácticamente bastante bien, combinando fenomenal. Y las dificultades vienen para el Real Madrid. Que no logra tener el balón y que no puede atacar. Ha perdido la pelota ahí el Real Madrid en una zona muy peligrosa. Contro, no obstante, con la mano Luis Figo lo ha visto. Y Turralde González ha puesto la pelota rápidamente el equipo madrileño, aunque recupera el Barça. La verdad es que, evidentemente, si te dura tan poco el balón, puedes hacer muy pocas cosas. Una cosa es perder el balón porque sales en velocidad cuando robas. Pero la verdad es que defendiendo tan atrás es muy complicado salir. No solamente puedes meter un pelotazo y encontrarte a un futbolista muy solo, con prácticamente toda la defensa del Barcelona. Hay pocas posibilidades. Están tomando demasiadas decisiones individuales y eso es malo para el Madrid. De Cristian Panucci al césped en la incorporación de Sergi. Y otro detalle importante. El Barça está defendiendo en el campo del Real Madrid. Empieza a defender ahí y les está creando muchos problemas incluso para sobrepasar al mediocampo. Ahí juega Patrick Kluivert el balón a la frontal para Luis Enrique. La dejada quería ser para Rivaldo. Va a recuperar Raúl. Para el Real Madrid la combinación con Pecha Miatovic. Ahí está el joven futbolista del Real Madrid. Atención a la conta del equipo blanco. Por la izquierda corre Robert Jarvi. Posición reglamentaria de Fernando Morientes. Está esperando el posible centro. El croata decidió disparar a puerta. Ahí vemos la presión de Figo. Hay falta contra el FC Barcelona. Bueno, es la primera aproximación del Real Madrid. Y Jarni ha optado por el disparo en potencia en vez de la habilidad y el dribbling en esta ocasión. Incluso el centro porque Morientes estaba recogiendo el sitio. Pero bueno, es una decisión. Puede disparar Clarence Edoz. El disparo muy desviado. Habrá saque de puerta para el FC Barcelona. Y no, te quería comentar eso. Que un tiro a gol siempre es una buena decisión. Sobre todo cuando no tienes a un compañero mucho más claro que tú. Y siempre es buena decisión como en este momento Seydor. Que ha tirado aunque vaya fuera. Porque entre otras cosas ubicas a tu equipo en el campo. No, yo estaba echando en falta a Sabio. Que hubiera sido un jugador mucho más hábil. Y que seguramente hubiera intentado incluso el dribbling. Seguro hubiera encarado en el uno contra uno. Seguro. Luis Figo para Filipe Cocu. Ahí está el trabajo de Clarence Edoz tapando. Rivaldo con el estapanucci. Se va el brasileño. La pared con Patrick Fliber muy larga. Roberto Carlos. Para Contreras se iba a presionar Rivaldo. Pero Coque seguro con los pies. Y ha despejado momentáneamente el peligro sobre la defensa blanca. Ya ven el Racing se adelanta. Ante el conjunto bético. Betis 0, Racing 1. Ha marcado Munitis. Ahí ha estado de forma. El del jugador cántabro. Esa pelota. Rechazada a las manos de Coque Contreras. Hacemos la acción desde otra perspectiva. De Patrick Fliber. Controlando el balón en carrera con notable peligro. Se anticipa Fran de Bura. Fernando Morientes juega de nuevo Rivaldo. El balón entre líneas para Luis Enrique. Está abierto. Figo está esperando la posibilidad del centro. Patrick Fliber optó. Figo por el disparo. Se disculpa con sus compañeros. Y otra jugada extraordinaria. Hemos visto a Rivaldo como ha metido un balón ahí en tres líneas. Para la llegada de la segunda línea de Luis Enrique. Que ha creado otra jugada de peligro abriendo a banda para Figo. Vemos las dos alternativas. Seguimos viendo a los tres defensas. Estaban Iván Campos, Hierro y Roberto Carlos. Y la banda derecha del Madrid otra vez. Sí, pero Antonio, no es problema defensivo. Sino que es el centro del campo. Es el centro del campo que no contrasta. Que no tiene el balón. Tú ten en cuenta que defensivamente Panuzzi no tiene a nadie por delante de él. Entonces fíjate dónde está Rivaldo siempre. Si Panuzzi tiene que salir a por él. La espalda a la altura de los dos centrales y el otro lateral. Se queda descubierta. Y es que invitas a que el delantero centro como es Kluivert caiga a esa banda. Juega Rutgers para el Barça. La presionada del Real Madrid. Y arriba Fran de Burba. Va a robar Clarence Eidor. Ha controlado bien. De qué forma Philippe Cocu. Sube ya Sergi Barzwan. Está completamente solo Rivaldo. A su derecha tiene a Luis Enrique. Prefiere la acción individual brasileño. Apoyándose en Sergi. El centro del Barça ahora desde la izquierda. La pelota en la frontal para Rivaldo. Se estorbó con Luis Enrique. Puede haber contragolpe del Real Madrid. Clarence Eidor. Ahí está el holandés del conjunto blanco. Se apoya en Peja Miatovic. Con él está Philippe Cocu. Le hizo la cobertura a Sergi. Panucci. El italiano para Peja. Peja con Ronald de Burr y con Fran. Y con Cocu. Le estaban haciendo ahí una envolvente. Abre el Real Madrid a la izquierda. Donde está Roberto Carlos. Roberto Carlos para Robert Yarni. Tapafigo. El centro de Robert Yarni para Fernando Moriente. Se anticipó a Belardo. Ha tocado ahí Luis Enrique. Lucha por bajar la Patrick Kluivert. Se anticipó Manolo Sanchis. El balón en poder de Fernando Hierro. Sí. Por fin está teniendo una posesión de un minuto o dos minutos el Madrid. Eso serena el partido. Calma el partido. Y además empiezas a tomar la iniciativa. Porque si no va a ser muy complicado hacerle. Aunque el Barcelona está muy bien ubicado en el campo. Ahí juega Panucci. Es Peja Miatovic. Muy pegado a la banda derecha con el estaba Sergi. Ahora se apoya en Clarence. Y dos del Real Madrid enfriando un poquito el partido. Vaya primer cuarto de hora del Barça. Los caminos del 18 de la primera parte. Ha robado ahí el conjunto catalán. Queda un futbolista azulgrán atendido sobre el césped. Y ha sido a Belardo el que ha mandado la pelota por la línea lateral para que pueda ser atendido. Acerca ahí Robert Yarni. También está Iturralde González interesándose por el estado del jugador Blaugrana. Ahí vamos a ver la acción desde otra perspectiva. Esos golpes duelen mucho. Sí, sí. Además es un golpe con la rodilla. Y desde luego que se queda muy dolorido el músculo. Y durante unos minutos sobre todo hace muchísimo daño. Ojalá que no sea nada y que pueda continuar Figo sobre el terreno de juego. Veíamos también esa acción anterior en la que se estorbaron. Figo, Rivaldo y Luis Enrique. Ese significa, tiene un significado que tienen ambición. Que quieren, que tienen muchísimas ganas de agradar y de hacer las cosas bien. Y los dos han ido por el mismo balón. Gesto deportivo del Real Madrid. Devolviendo esa pelota. Será el Barça quien saque desde la banda. Pusidin regresando hacia su posición en el banquillo. Luis Vangal al lado de Carlos Naval. Todavía no se ha puesto en pie. Y juega ya el conjunto blanco por mediación de Roberto Carlos. Y ha robado a Yarni, Ronald Ebur. Tanto están apareciendo hombres tan determinantes en el Barça como Rivaldo, como Luis Enrique. El mismo Figo. Ese es Pec Jamiatovic. Ante él está. Sergi. No se puede ir el montenegrino. Recupera el internacional español. Rivaldo. Ahora la presión del Real Madrid. Cristian Panucci. Pec Jamiatovic ha recuperado el equipo blanco. Y hemos visto que estaba Milladuic solo ante Sergi. Y ninguna otra opción. Ni el pase ni el centro. Solamente podía hacer esto. Intentar driblarlo. Y así es realmente difícil. Fernando Morientes para Cristian Panucci. Ha tropezado en Pep Guardiola. El Real Madrid pisando ahora la proximidad de la portería de Ruzges. Le vemos a Fernando Morientes. Pec Jamiatovic. Regulado por el barcelonista. Había hasta cuatro jugadores que le cerraban el paso al montenegrino del Real Madrid. Patrick Kluivera y contragolpe del Barça. Puede pillar Patrick Kluivera en el uno contra uno. Iván Campo. Le persigue Manolo Sánchez. El holandés abre para Luis Figo. Ha llegado Roberto Carlos. Llegó a tocar el balón. No obstante indica falta Itural de González. Y va a haber cartulina. Vamos a ver. Roja. Roja directa, Manuel. Roja directa. En la distancia no lo veía. Roja directa para Roberto Carlos. Minuto 20. Particularmente creo que no es falta. Es falta porque se tira y es el fígol que mete el cuerpo para que le haga la falta. Nada más. Vamos a ver el enfado de Roberto Carlos. Monumental. Minuto 20 de la primera parte. Vaya si esto es importante. Roberto Carlos es expulsado. Roja directa. Ahí pueden ver a Roberto Carlos despidiéndose de Clarence. Vamos a ver esta acción. Quizás desde este plano vamos a tener una perspectiva privilegiada. Ahí va Roberto Carlos. Ni falta. Toca balón. Yo la sensación que me daba de atrás es que no era ni falta. Porque Figo salta evidentemente. Sabe que viene muy fuerte al balón. Puede ser falta perfectamente. Pero nada más. Sí, desde luego que ha sido una jugada que ha ido con muchísima agresividad. Pero ha ido al balón. Lo ha rozado y lo ha tocado el balón. Y seguramente a Figo no ha contactado con él. Excesiva. Excesiva seguramente. Muy excesiva. El susto que lo ha dado seguramente ha sido grande. Pero nada más. Sí. Y decir que rompe la dinámica del partido. Y ahora el Barça queda en superioridad. Si la tenía ya en cuanto al juego ahora. En cuanto al número de jugadores. Vamos a atender a este lanzamiento de falta. El balón rechazado para el fútbol. El club al final así. Manolo Segura. Roberto Carlos enfadadísimo. Enfadadísimo. Pero no ha querido evidentemente abrir la boca. Y lo acompañan los empleados ya hacia el vestuario. Posiblemente vamos a ver ahora la disposición a Raúl caer más a la izquierda como vemos. Yarni atrás de lateral izquierdo. Y sea Millatuis el que coja un poco la posición que estaba ocupando Raúl en el campo. Sí, sí. Y si ir a la derecha. Van a hacer un 4-4-1-1, ¿no? No, 4-4-1 solo. El otro se lo han quitado. Juega ahí Rivaldo para el FC Barcelona. Camino del minuto 23 de la primera parte en el Camp Nou. Barça 1-1, Real Madrid 0. Ha sido expulsado en el 20. Roberto Carlos de manera inmerecida por Iturralde González. Roja directa en el ataque del Barça. Ronald de Burr. El apoyo con Rivaldo. Viene Filipe Cocún. El rechace. La apertura es para Luis Figo. Ahí va a tapar Robert Charly. El portugués en acción. Buscando la posibilidad del centro. Ha blocado a Coque Contreras. Y si en este partido estaba siendo superior, pues ahora mucho más, ¿no? El Barça... Juega Raúl para el Real Madrid. Tiene a Fernando Morientes. También le acompaña Clarence. Y la apertura muy larga para Pez Damiatovic. Habrá saque de puerta para el conjunto catalán. Ahí pueden ver cómo Roberto Carlos lo vamos a ver desde otra perspectiva. Antonio, Víctor. Sí, sí. Bueno, es una tarjeta amarilla si la quiere sacar, pero desde luego que Roja es excesivo. Además, rompe un partido y yo creo que se ha pasado literalmente el árbitro juzgando de esta manera. Pues vaya, si es importante que en el minuto 20, Antonio, el Real Madrid, que está siendo superado por el FC Barcelona, además, se quede con un futbolista menos tan importante como Roberto Carlos. Bueno, hombre, la salida del Barcelona era previsible. Seguro que el Madrid tenía planteado el partido para pasar estos 20 minutos primeros, donde iba a ser muchos agobios. Y esperar no encajar un gol porque define mucho el partido. Claro, o sea, los 20 minutos, además de tener un gol en contra, pues te echan a un futbolista. Yo creo que injustamente, pues el partido lo único que ha hecho es dejarlo muy claro. El Madrid va a tener que defender y aprovechar estas salidas con la calidad individual. Veíamos el porcentaje de posesión. Ahora la entrada dura sobre el jugador del Real Madrid, Pecha Miatovic. En el círculo central se pone en pie Hussidin reclamando tarjeta para el jugador del Barça. Es amarilla para Luis Figo. Y hemos visto la posesión lógica porque el Barça está teniendo muchísimo más el balón. La tarjeta. Está tratando de combinar mucho más y está llegando por las bandas, tanto por la derecha como por la izquierda y creando peligro. Ahí vemos la acción desde otro punto de vista. La tarjeta amarilla es para Luis Enrique. Estaba Ronald Deburg. Y una vez más vemos la acción en la que es verdad que arriesga. Roberto Carlos tropieza con Luis Figo, pero en ningún caso se puede hablar de Roja. Y además fíjense cómo con la pierna zurda toca el balón. Sigue adelante, Manuel. Bueno, le está el primer toque de atención por parte del cuarto árbitro, el señor de Galo Ferreiro, a Gurgelín. Vamos a ver por qué haya robado Luis Figo. Está Patrick Kluiver en posición de área. Blocado, toque contra el rápido. El canterbero madridista. Y además quedándose a la primera con la pelota. Y ahora la intención defensiva del Real Madrid tiene que ser todavía más exagerada, lógicamente, porque tiene un jugador menos. Y si antes el Real Madrid no podía atacar, ahora atacará cuando realmente tome una actitud individual un jugador y se vaya adelante. Ahí el control de Rivaldo. La acción antireglamentaria de Manolo Sanchis. Ahí falta contra el equipo blanco. No, pero es claro, este partido no muere nunca estando el Madrid en el campo. Pues porque tiene hombres como Millaturis, como Raúl, como otros hombres que en cualquier momento, pasando el medio campo, pueden sacar de la chistera un gol. Entonces, este partido, evidentemente, según el resultado como está, el partido no muere hasta el final. El disparo de Luis Enrique lo bloca Contreras. Pero el Barça seguirá en la misma tesitura, ¿no? Atacar, combinar, intentar llegar y seguramente tendrá oportunidades de gol para hacer el segundo. Y a partir de ahí ya realmente habrá más diferencia. Sí, sí, claro. En el momento que se abra una brecha en el marcador, evidentemente el partido se va a complicar mucho. Pero primero hay que hacer la brecha y el Madrid también puede dar su susto, ¿por qué no? Juega Guardiola para Ronald de Burr. Moviendo la pelota el FC Barcelona. Luis Enrique, Ronald de Burr. Está abierto a la banda Figo. Fíjense cómo amplía el campo el equipo azulgrana. Ha tocado a Robert Jarry. El balón en saque de banda para los de Luis Bancal. Es Guardiola. Pep Guardiola para Rivaldo. Va a recuperar el Real Madrid. Juega Manolo Sanchís. Tiene a la derecha a Peja Miatovic. También a Fernando Morientes. Ha habido falta. Y ahora sí es Luis Figo el que ha hecho la falta. Sí, Manolo, ahora la tarjeta es para Luis Figo esta vez sí, ¿verdad? Sí, es la segunda para el FC Barcelona y esta también era clarísima, creo, para jugadores del FC Barcelona. Muy concentrado el conjunto catalán. Antonio Víctor haciendo las faltas en lugares muy lejanos a la proximidad del área. No, es que la vocación ofensiva que tienen incluso los delanteros del FC Barcelona hace que puedan hacer esas faltas y cortar la jugada de raíz. Ahí ha tocado Sergi para el Barça. A punto de recuperar Clarence Eidor. Está abierto Peja Miatovic. Ahí está el Montenegrino. Clarence Eidor. Ha robado Luis Enrique. Qué motivado está Rivaldo. Está apareciendo en todas las zonas del terreno de juego. Ahí está en la acción individual sobre Manolo Sanchís. La apertura es para Luis Figo. Ya espera la posibilidad del remate Patrick Kluiver hacia el balón. El balón muy pasado. Ha tocado Panucci. Y habrá saque de esquina contra la meta de Contrelas. Bueno, ahora era un centro de Figo desde una posición no demasiado avanzada. Y no era un centro tan peligroso. Y ahí vemos incluso la indecisión de Panucci que no ha optado claramente con intentársela dar a Contrelas. Sino que prácticamente ha despejado a Corna. Muy atentos a los saques de esquina. El Barça crea muchas ocasiones de gol en ese tipo de circunstancias. Tiene muchos centímetros por arriba. Toca Luis Figo. El balón muy cerrado. Ha blocado Contrelas. Porque poco no ha llegado Fran de Boer. Ahí está el central. Él es zurdo y se peina con Raya a la derecha. Intenta bajar Peja Miatovic. Ya ven, el Valladolid se adelanta al Celta. Valladolid 1, Celta 0. Marcado Caminero. Ese es Raúl. Posiblemente existió falta. Efectivamente había dejado momentáneamente seguir el juego Raúl. Ha sacado rápidamente la pelota. Mostrando su carácter ganador. Buscando siempre la portería rival. Ahí está Robert Jarni midiendo la carrera con Ronald de Boer. Ha bloqueado bien en primera instancia la holandesa. Y saque de banda para el Real Madrid. Lo vemos desde otra perspectiva. Fíjense el salto. Pero era muy difícil que llegase ahí Fran. Que es un hombre que ha hecho goles ya de cabeza y que siempre se suma al ataque. Saque largo de Robert Jarni. Ha despejado a Ronald de Boer. Como lo bajó Luis Enrique. Puede pillar al contragolpe al Real Madrid. Está descolocado el centro del campo blanco. Patrick Kluiver para Luis Figo. Ahí está el portugués. Completamente solo Rivaldo. Puede hacer la jugada individual. Rivaldo quería buscar a Luis Enrique. Y ahora hemos visto una jugada donde las distancias eran muy importantes entre el centro del campo y la línea defensiva. Y simplemente porque no tienen la capacidad o la costumbre de replegarse con rapidez hasta cuando pierden el balón. Ya lo pueden ver. Sobreimpresionado en la parte derecha de sus televisores. Media hora de juego. En el clásico del fútbol español. Barça 1. Marcó Luis Enrique. Minuto 5. Real Madrid 0. Igualdad en faltas cometidas. Pero vaya si hay una desigualdad importante sobre el terreno del juego. Vamos a ver esa acción. Y es la expulsión. Minuto 20. De la primera parte. De Roberto Carlos. Expulsión inmerecida. Por la acción en la que jugaba con un balón con Luis Figo. Real Madrid jugando con un futbolista menos desde hace 10 minutos. Y con el marcador en contra. Rivaldo. Seguido de Clarence. Seguido de la acción individual del brasileño. Y a Sanchis o a otro futbolista. Pero siempre contra 5. Pero el problema de Antonio es que juega Peña Miatovic. El disparo sobre la portaria de Rúzquez. Primera ocasión del Real Madrid. Primar dispara fuerte con intención del conjunto blanco. Llega a los 31 minutos. Completar lo que decía Antonio. En que están ejerciendo tanto desgaste en recuperar el balón. Que después cuando lo tienen les cuesta muchísimo. No están preparados. No tienen capacidad física para responder. Otra pérdida de balón. La distancia entre el Real Madrid. Es un 3 para 3. Ataca el Barça. Juega Luis Enrique. Tiene a la derecha. Rivaldo. Se incorpora a Luis Kluiver. Estaba Luis Figo a la derecha. Vaya el carrerón que se ha pegado Kluiver. Y estará mirando con malos ojos ahora a su compañero. Porque el desmarque era clarísimo. Pero rápidamente vienen a presionar al hombre balón. Y no tienen facilidad los jugadores del Real Madrid para contraatacar. Y para jugar con velocidad. Esto lo están haciendo muy bien. Y desde luego que el Barça, a pesar de la superioridad numérica, está jugando mucho mejor. Superando al Real Madrid. Ahí ha tocado Fran de Boer. Había abandonado su posición en el centro de defensa para presionar a Fernando Morientes. Recuerden, el Real Madrid lleva mucho tiempo sin marcar en este estadio. Ha sido una ocasión, la única hasta ahora para el equipo de Hussidin. La que vivía Peña Miatovic, minuto 31. El Real Madrid lleva 5 años sin marcar en el Camp Nou. Desde que le hicieron a Michel. Y 15 años sin ganar. Desde que marcasen Juanito, el de Fuenjirola y Sam Tijana. En aquella victoria de 1-2. Con gol de Kini para los culés. Donde estaba Víctor sobre el terreno de juego. Decíamos que los números no valen para nada antes de este partido. Pero vaya si vale todo lo que ha sucedido, Antonio. En estos casi 33 minutos de primera parte jugada a mil por hora. Es mucho, sí. La verdad es que se preveía esta salida del Barcelona. Bueno, han pasado demasiadas cosas. Ha habido un gol a favor del Barcelona. Eso ha hecho que el Madrid se quisiera estirar. Y de repente se ha encontrado con un hombre menos en el campo. A partir de ahí le ha definido más el partido. Porque tiene que defender en su campo. E intentar contraatacar en jugadas más individuales que de conjunto. Porque la distancia es muy grande. Ahora no ha habido entendimiento entre Ronald Abur y Kluiver. Recupera a Fernando Hierro. El balón al hueco para Panucci. Tiene espacio y el italiano. Escuchábamos de fondo. Ya Moro para que iniciase el desmarque. Fernando Moriente recupera el fútbol. El club Barcelona lo hace por mediación de Rivaldo. Tiene a Kluiver a la derecha. Se anticipa Iván Campo. Clarence Eidorf. En la lucha con Luis Enrique. Estamos recuperando la posición al brasileño Rivaldo. El cambio de orientación del Real Madrid buscando a Robert Jagmey. Se ha anticipado. Ronald Abur juega ya Luis Figo. Y hemos visto cómo ha recuperado Iván Campo. La velocidad del portugués se va de Manolo Sanchis. También de Robert Jagmey. La acción del portugués. El balón atrás. El error de Iván Campo. A punto de llegar Kluiver. El primer providencial Fernando Hierro. Fui otra jugada de peligro provocada también por la banda derecha. Con ese centro de Figo. Y a punto de realizar otro gol. Comentaba que el problema que... Ahí vemos la acción desde otra perspectiva. Iván Campo no puede despejar. Y qué importante es en este equipo Fernando Hierro. Y observamos cómo llega Figo. Y en esta ocasión Hierro ha podido despejar. Pero comentar que el Real Madrid cuando recupera el balón parece como si se lo dan al jugador que está delante. Y sin ayudar y apoyar para incorporarse en bloque. Van individualmente y así es muy difícil crear superioridad. Casi 35 minutos Manuel Segura. Me imagino que muchas cosas las que están sucediendo también en el ánimo de los que están en el banquillo. Entre Hussidin y Luis Van Gaal. Sentimientos muy diferentes supongo. Sí. Pero lo que quería apuntar era que Luis Van Gaal también existe. Parece mentira. Llevamos 35 minutos. Lo hemos visto tan solo cuando marcaba Luis Enrique el primer tanto del FC Barcelona. El único de partido. Y ahora para lamentarse de ese fallo de la delantera del FC Barcelona. Por lo demás. Tan solo un par de consultas a Fran de Burg. Pero claro, el holandés y hasta ahí no llegamos. Juega Luis Figo para el Barça. El balón buscando a Patrick Kluivert. Se anticipa una vez más Fernando Hierro. Está centrando ahora con mucha facilidad el Barça. Desde el lado de Luis Figo se nota la ausencia de Roberto Carlos. En uno de los duelos, Antonio, con los que nos vamos a quedar ya con las ganas. Sí, la verdad que la primera de cambio lo ha roto el árbitro. Era un duelo importante porque Figo es capaz de encarar a cualquier futbolista. De la calidad incluso de Roberto Carlos o de Yarni ahora mismo. Y irse como estamos viendo en muchas ocasiones. Ahí juega Luis Figo. Tiene que salir Iván Campo a taparle. El portugués ante el vitoriano del Real Madrid. Luis Figo para Pec Guardiola. Guardiola para Luis Enrique. El remate de Luis Enrique. Llega el segundo. Ha marcado el Fútbol Club Barcelona. Ha marcado Luis Enrique. Minuto 36 de la primera parte. Fútbol Club Barcelona 2. Real Madrid 0. El servicio de Pec Guardiola. El remate casi en vaselina. De Luis Enrique con la testa. El Fútbol Club Barcelona gana por 2-0. Y decir que... Guardiola en este balón que le ha ofrecido Figo. Se le ha puesto donde ha querido. Ha tenido tiempo para pensar. Y el remate... Completamente solo Luis Enrique. De Luis Enrique. Ha tenido tiempo para todo Guardiola. Le ha dado un toque magnífico con el interior. Y se le ha puesto donde ha querido. Y a partir de ahí ha llegado ese gol. Con otra jugada de centros. Que es lo que mejor hace el Fútbol Club Barcelona. Antonio estaba completamente solo Luis Enrique. En esa acción. En la que Iván Campo tuvo que salir a tapar. La banda en la que ya no está Roberto Carlos. Sí. Se ha habido un desplazamiento de toda la defensa. Y el acompañamiento de Sidor. Marcando a Luis Enrique. Era bueno. Lo que pasa que después cuando ha llegado al centro de Guardiola. No ha seguido. Entonces ha entrado Luis Enrique solo. Y Sidor se ha quedado parado. Ahí veíamos a Robert Jarni. En la acción con Abelardo. Ha existido falta del asturiano. Del equipo catalán. La pelota para los de Jussidi. Bueno pues. Las cosas muy complicadas para el Real Madrid. Está perdiendo dos goles a cero ante el Barça. Que está en un buen momento de juego. Y además cuenta con la ventaja de tener un futbolista más. No estuvo acertado Iturralde González. En la expulsión de Roberto Carlos. Minuto 20 de esta primera parte. Solo ha disparado una vez a puerta al Real Madrid. Lo hizo en el minuto 31. Bueno Pecha Miatovic. Puede venir la segunda hora. En el 37 casi 38. Vemos a Raúl. Hierro. Morientes también. Pecha Miatovic. Cambian impresiones. Seidor. Y Jarni es este el que toca. Buscando la cabeza. De Fernando Morientes. No llegó. Hierro por poco. Habrá saque de banda para el Barça. Y parece ser que Hierro ha pedido el balón. De ahí que Morientes lo haya dejado. Y no han podido rematar ninguno de los dos. Vemos desde otra perspectiva. Antonio Víctor. El segundo gol del FC Barcelona. Creo que tenía que estar donde estaba. Porque tenía que intentar tapar ahí hueco. Vamos a ver este balón. Que puede llegar el gol del Real Madrid. La mano de Gess. El remate de Raúl. Vaya mano que ha metido Ruth Gess. La ocasión del Real Madrid. Minuto 38. Y ahora la contra es del FC Barcelona. Ha anticipado perfectamente su posición en defensa. El equipo blanco. El balón es para Sergi. Cuántas cosas están sucediendo. Qué emoción hay en el Camp Nou. El Barça está ganando por 2-0. Y fíjense el aldabonazo que acaba de dar el Real Madrid. Por humillación de su mejor futbolista. De Raúl. Karen Seidor. La apertura para la carrera de Panucci. Va a taparle Sergi. El centro del italiano de primera sala de Ruth Gess. Y bloque al holandés. Y ahora vemos que el Real Madrid está arriesgando. Está intentando atacar como realmente puede. Y ve que el resultado 2-0 lo tiene que hacer por obligación. Va a arriesgar y puede pasar lo peor en estas circunstancias. Y sale la casta de un futbolista que se está echando al equipo encima. En los últimos partidos. Tiene 21 años. Antonio se llama Raúl González Blanco. Y que hoy es importante. Porque hoy es importante echarle mucha casta. Lo problema es que enfrente tienes a un grandísimo equipo. Con grandes futbolistas. Y que evidentemente la casta solo nos sobra. No basta. Se necesita jugar con el corazón. Pero con la cabeza también. Manuel Segura. Cartulina amarilla para Iván Campo. Sí, ¿verdad? Pues me daba la sensación. Fíjate, Manuel. Estamos viendo la acción repetida. Vamos a ver que va Iván Campo. Y llega a contactar. No hay para la tarjeta. Ha enfriado un poquito el partido y turral de González. No hay, por lo tanto, cartulina amarilla para Iván Campo. Me da la sensación de que sí. De que podía haber existido ahí algo. Pero desde la perspectiva ralentizada. No parecía que fuese merecida la tarjeta para Iván Campo. En esa acción que protagonizaba Rivaldo vemos a Pep Guardiola. Minuto 40 buscando la portería de Coque Contreras. El disparo del capitán se fue muy alto. Habrá saque de puerta para el Real Madrid. Y la de cosas que están sucediendo. No, me llama la atención otra vez que en esta falta es otra vez dos futbolistas del Barcelona. Los que van al posible rechazo. En esta perspectiva no se ve, pero desde atrás sí que se ve. Y son dos otra vez del Barcelona. Han visto ustedes que ha empatado el Alaves en Zaragoza. Ha marcado Gerard. Zaragoza 1. Alaves 1. Este es el segundo gol del conjunto azulgrana. Marcado también por Luis Enrique. Que ya lleva 7 goles. El balón ahora en largo para Patrick Kluivert. No llegó por poco el holandés. Está jugando a su antojo el Barça. Tiene una motivación especial. Kluivert está funcionando a la perfección. Incluso sale a recibir. Calla una banda, calla otra. Y está abriendo muchísimos espacios para... La acción de Peña Miatovi se escapa al Montenegrino. Vaya lo que le ha hecho a Ferrandeburg. No es nada fácil. ¡Qué balón! Había colocado a Fernando Morientes. ¿Cómo reaccionó? La defensa azulgrana. Eso es lo que tiene el Real Madrid. Que está siendo superado. Pero que tiene muchísima calidad individual. Y puede responder en cualquier momento. Es el juego de ataque del Madrid. Es un juego individual. De sus figuras encaran. Y son capaces de crear una jugada por sí mismos. Pero claro, eso muchas veces ante un gran equipo de Barcelona. Pues no basta. Vaya la ocasión que ha tenido Raúl. Y la ocasión más peligrosa es esta de Raúl. Quizá porque se han quitado las cadenas. Ahora atacan ya. El balón sobre la portería del Barça. No pudo conectar ahí como era su intención Peña Miatović. Abre a la posición de Robert Jarni. Ha bloqueado bien el centro el Barça. El balón para Luis Enrique. Pep Guardiola. Para Kluivert. Qué manera. La de intentar montar el contragolpe casi de salón. Recupera Iván Campo. Se ha equivocado Iván Campo. Ha robado el FC Barcelona. Juega ahí Luis Figo. Ha achicado bien ahí. Clarence Eidor aguanta. Iván Campo. A Figo. El balón tropezado en el defensor madridista. Y saque de esquina contra la portería de Contreras. Sí, el Real Madrid se ve obligado a atacar. Quizá no de la forma más coherente. Sino prácticamente individualmente. De nuevo el centro de Luis Figo. Ha despejado la defensa blanca. Fue Fernando Hierro. No sale la defensa del Real Madrid. Se queda ahí con tranquilidad. Esperando a que puedan llegar las acometidas azulgranas. Rivaldo. Rivaldo para Luis Enrique. Puede llegar el tercero. Qué parabón de Contreras. Ha salvado Contreras el 3-0. Vaya lo que está haciendo Luis Enrique. Bueno, en esta ocasión Rivaldo, ¿no? Porque Rivaldo ha hecho una jugada magnífica. Ha amagado como que fuera a hacer el disparo. Y ha hecho una vaselina espléndida para Luis Enrique. Que se ha desmarcado con bastante sincronía. Ha sido una jugada espléndida. Va a tocar Pep Guardiola en el saque de esquina para el FC Barcelona. Ha despejado Manolo Sanchis. El balón de nuevo en la frontal para Rivaldo. Ante él está Raúl. Cómo presiona Raúl. Cómo lo hace también Clarence Eidor. Ha tocado Rivaldo para Fran de Boer. Este es para Sergi. Hoy vemos a Rivaldo siguiendo el juego a distancia. La pelota en los pies de Luis Figo. Fíjense en el porcentaje de posesión. Muy superior para el Barça. Y corre de nuevo el brasileño. Viene a taparle la defensa blanca. Tropezó el balón en Panucci. A Isaac de esquina contra la portería de Contreras. Otra vez es Panucci el que salta en el centro del área. Con un futbolista cae a su espalda y está Rivaldo solo. Y tiene que salir el Panucci otra vez. Evidentemente es un problema. Lo que pasa es que no está aprovechando mucho esta banda el Barcelona. Vemos a Rivaldo, a Kluiver. Vemos a Iván Campo también. A Panucci los marcajes. El Barça tiene muchas posibilidades por alto a la salida de los corners. Ha despejado Fernando Ruiz Hierro. El malagueño inexpugnable. Vaya lo que acaba de hacer Clarence Eidor. Puede haber contragolpe del Real Madrid. Arriba está Fernando Morientes. Corre. Robert Jarmi. Iba llegando. Robert Jarmi era el que estaba atrás y hizo el sprint cruzándose. Estaba aplicándose al trabajo feo. Clarence Eidor el disparo. A las manos de Ruth Gess. Hemos penetrado en el último minuto de esta primera parte. No hay pausa. La pelota es para Kluiver. Va a tapar Iván Campo. El partido completamente roto. Hay muchísimos espacios. El disparo de Figo. Flojo. A las manos de Contreras. Sí, hay muchísimos espacios para poder jugar. Sobre todo para el Barça. Y ya las distancias entre los jugadores e incluso entre las líneas es muy grande. Y esto facilita el que pueda jugar con más claridad y sin demasiada presión. Incluso los jugadores del Real Madrid. Manolo segura en las inmediaciones de los banquillos. Ha podido ver cuánto se va a añadir a esta primera parte. Un minuto. Un minuto ha indicado el cuarto colegiado. El señor Delgado Ferreiro. Carlos Delgado Ferreiro, el cuarto árbitro en este partido. Se ha jugado a mil por hora en la primera parte. Sí, la velocidad lógica en un partido de esta índole. Y donde el Barça ha salido muy motivado con mucha excitación, con un grado de excitación muy grande. Y se han visto precisamente en las jugadas que decía Antonio. En cuando tiraban a puerta veíamos los jugadores del Barça que iban a cualquier rechace para intentar hacer gol. Cada vez queda menos. Cada vez más equipos se suman a la pelea por el ascenso. Cada vez la segunda es más emocionante. El domingo 3 a las 12, Nástic Córdoba. A las 7 y cuarto, Albacete Alavés. Y el lunes 4 a las 8 y media, Bilbao Atlético Viedo. Además, Multiliga adelante con el resto de los partidos de la jornada, el sábado a las 6 y el domingo a las 5. Queda menos, disfruta más. La segunda, al completo y en efecto en Canal Plus Liga 2. Pues ya lo saben, Guti y Sabio están en el terreno de juego. Son los dos cambios que se juega Husidin. El Barça pone la pelota en movimiento en esta segunda parte. A la izquierda de sus imágenes, con la camiseta del centenario a la derecha. El equipo presidido por Lorenzo Sanz, que está siguiendo esta transmisión. Desde Madrid, completamente de blanco el equipo madridista. 45 minutos para la esperanza, para los de Chamartín. 45 minutos para que el Barça pueda consolidar su liderazgo en la primera división. Y vaya, en el primer acercamiento, veíamos a Rivaldo. Sí, Manolo Segura me gustaría que confirmásemos quiénes son los jugadores que se han quedado en la caseta, aunque ya los estamos viendo sobreimpresionados. Sí, Pedro Amillatovic y Fernando Morentes. Bueno, pues, cambio de delanteros significativo que los dos delanteros titulares del equipo se hayan quedado en el banquillo, en el vestuario, durante el descanso. No siempre se necesitan delanteros para meter gol, ¿no? Se necesita trabajo. Estábamos comentando que había poco engarce entre el medio campo y la defensa y los puntas. Y quizá es un poco lo que se pretende, dejar a Raúl solo arriba y llegar desde atrás. Están más con llegadas que con tener hombres arriba, como tener Millatovic y Moriente. Ahí juega el FC Barcelona. Filip Cotú buscando a Luis Figo. Se anticipa Robert Jarni. El Real Madrid, Antonio Víctor, una especie de 4-1-3-1, ¿algo parecido? Bueno, descaradamente 4-4-1 o 4-3-1-1. Pero desde luego que Raúl es el primer punta y va a ser un hombre que trabaja, que es generoso, solidario y va a ayudar a sus compañeros en defensa. Y sabe igualmente, ¿no? Más por esa banda izquierda va a ser el segundo atacante y a partir de ahí yo creo que ayudará también al centro del campo y hará lo que pueda, ¿no? Son cambios eminentemente lógicos, pero a la vez bastante con un matiz defensivo. Vemos a Isaac en esquina contra la portería del Real Madrid. José María Guti en el terreno de juego. Sabio también. Esa es la alternativa del Real Madrid para iniciar la remontada, Antonio. Sí, la disposición yo creo que la defensa sigue un poco la de que ha acabado la primera parte con Panucci, Iván Campo, Hierro y Yarni. Y después en medio campo juega Sabio por la izquierda, con Sanchis y Guti más en el centro, con Sido más a la derecha y arriba solo Raúl. Y desde luego con la presencia de Guti se va a mejorar en cuanto a la posesión, seguro, porque es un hombre que domina bien ese juego, distribuye bien, organiza y da bastante orden. Por consiguiente, el Real Madrid en el aspecto de posesión de balón mejorará la estadística. Juega el Real Madrid por mediación de Guti para Sabio. Ya pueden ver, se ha adelantado el Oviedo en Tenerife. Tenerife 0, Oviedo 1, ha marcado Pompei. Hay falta contra el FC Barcelona. Se ha llevado un buen golpetazo en el rostro Sabio de Ronald de Bourgh. Ahí lo vemos. Como buscaba el brasileño ahí en el 1 contra 1 al holandés. El lateral derecho del Barça. Escuchamos de fondo a Ruth Gess. Ante el excepcional ambiente que se está viviendo en el Camp Nou. Como pedía un poquitín a la derecha, el gesto concentrado de Raúl. Tiene 21 años y parece como alguien ha escrito recientemente, creo que era Jorge Valdano, que lleva 40 años jugando al fútbol. Fernando Hierro. Directamente sobre la portería de Gess. Vaya mano que ha metido el Cancerbero. Qué lanzamiento de falta de Fernando Hierro. ¿Para dónde, Ruth Gess? Sí, así es magnífico, ¿no? Le ha dado con el empeine interior y ha cogido esa trayectoria parabólica que entraba directamente por la escuadra. La ha sacado muy bien con la mano derecha, Gess. Ahí saque de esquina contra la portería del Barça. Lo sacó en corto el Real Madrid. El balón es para Fernando Hierro. La calidad del equipo blanco, contrastándose con la calidad infinita también del equipo barcelonista. Gana el Barça 2-0, pero nos quedan muchos minutos por delante. No está ni mucho menos dicha la última palabra, ni en favor de los culés, ni contra los madridistas. Y vemos la falta que quizá le ha faltado despistar un par de jugadores del Madrid entrando al remate o al posible remate, para que Gess no estuviera tan pendiente del balón. Juega Sergi Barchoan para el Barça. Ha tocado ahí Luis Enrique. Vaya la movilidad. Es Rivaldo el que se marcha de Fernando Hierro. Rivaldo tiene a Kluivert. Ha recuperado a tiempo el malagueño del Real Madrid. Ahí saque de banda para el Barça. Y se ha equivocado Rivaldo, ¿no? Al querer recortar otra vez hacia afuera para buscar el disparo, ¿no? Porque no esperaba que la recuperación de Hierro, que sí lo ha hecho y ha estado muy acertado porque le ha quitado el balón. Y que lo ha dejado pasar, evidentemente, porque si no se estaba jugando en la tarjeta. Ha recuperado el sitio y después, como tú dices, al recortar hacia la izquierda a Rivaldo, le ha podido robar el balón. Ahí juega Robert Jarni para el Real Madrid. Tiene delante a Raúl. Está trabajando en defensa. Luis Figo ha recuperado a Velardo para el equipo catalán. Se incorpora por su banda Ronald de Burr. Vaya pareja Ronald de Burr-Luis Figo. Clarence Eidol sacrificando en defensa también. El desplazamiento en largo para Luis Enrique. Y Contreras cubriendo esa pelota que se marchaba por la línea de fondo. Sí, ha optado por el pase a Luis Enrique, pero no ha sido lo suficiente preciso como para poder poner el balón en el lugar que quería y con el tiempo adecuado. Hemos rebasado el minuto 5 de esta segunda parte. El Barça gana por 2-0. Los dos los ha marcado Luis Enrique. El Real Madrid parece un poquitín más entonado. Aunque Manolo Segura, Hussidin, está con el mismo gesto que la primera parte. De pie y muy, muy, muy serio. Sí, aún no se ha sentado. Son 5 minutos de pie. Y por parte de Luis Vangal absolutamente mudo. Y tan solo una sonrisa. Ahí juega Sanchis. El balón es para Clarence Eidol. Y el Real Madrid con los cambios yo creo que ha cambiado en algo fundamentalmente en que los jugadores que han salido. Raúl puede encarar el balón para Clarence Eidol. El disparo del holandés bloqueado en defensa por Pep Guardiola. El medio centro haciendo esa labor de equilibrio fundamental. Bueno, comentaba que los cambios lo que realmente dan es un aporte mucho más continuo al juego. Porque son jugadores que no tienen tantas paradas como pueden ser Millatovic y Morientes. Y estos son jugadores más continuos. Tanto Sabio como Guti principalmente. Es Cocu el balón en largo para la carrera de Rivaldo. El gran problema del Madrid evidentemente tiene que arriesgar porque va perdiendo 2-0. Pero todas sus pérdidas de balón en campo del Barcelona van a ser salidas al contraataque del Barcelona. Con la calidad que tiene el Barcelona van a ser peligrosísimas. Claro, es un riesgo que yo creo que el Madrid tiene que asumir porque no tiene otro remedio. Recuerden que el Real Madrid está jugando con un futbolista menos desde el minuto 20 de la primera parte. Expulsión, se equivocó. De Iturralde González para Roberto Carlos. Ahí vemos la acción anterior en la pared con Raúl, con Clarence Eidol. Agarrándose el Real Madrid a Raúl González Blanco. Ahora está mucho mejor posicionado el equipo de Hussidin. Juega el FC Barcelona por mediación de Ronald de Burr. Es Luis Figo. La apertura para la llegada de Sergi basculando la línea defensiva blanca. Sergi se encontró ante Panucci. Saque de banda para los catalanes. Y no ha controlado bien, ¿no? Y entonces ha dado tiempo a que el defensa Panucci haya podido salir. Y haya podido interceptar este centro de Sergi. Y ese es Fran de Burr. Abelardo. Se abre para habilitar espacios para que pueda jugar Ruzges. La presión de Raúl con que fe fue y el madridista a luchar. La ha sacado perfectamente Ruzges. El balón al hueco de Luis Figo para Cocu. Vaya desplazamiento del holandés. Cocu a la frontal para Luis Figo. No puede controlar el portugués. Lo va a hacer Luis Enrique. Llegó Clarence Eidol y recupera el Real Madrid. Panucci. Para que la baje Raúl. Lucha por hacerlo también Guti. El balón suelto definitivamente es para el holandés Clarence Eidol. Le quiso lanzar el caño a Sergi. El balón al hueco para Patrick Kluiver. Vaya lo que está sucediendo. Patrick Kluiver puede penetrar en el área. Está esperando Luis Figo más allá. Despejó Jarni. El balón permanentemente dividido. Sergi para Kluiver. Las jugadas más peligrosas del Barça en estos momentos están siendo las pérdidas de balón del Real Madrid. Cualquier pérdida del balón en la salida del Real Madrid produce una diferencia en cuanto a número de jugadores importante. Sergi penetrando en área. El balón se le había quedado trastabillado a Fernando Hierro. Reaccionó. Se marcha por la línea lateral. La pérdida de balón la puede efectuar Raúl que es el hombre más adelantado. Pero en el momento que Siddor que ya perdió tres o cuatro balones encara la defensa contraria. Prácticamente les encara la defensa. Todos los rechaces son para el Barça. Péu Guardiola en la apertura para Luis Figo. Viene a taparle Robert Jarni. El portugués hotel Horizonte coloca ese balón para la cabeza de Luis Enrique. Ha tocado ahí Ronald de Boer. Se pasea el balón por la zona de la portería madridista. Despejó Jarni. Ahí va a lucharla Raúl. Con él estaba Fran de Boer. Recupera Sergi. El partido muy revolucionado. El Barça va ganando por 2-0 pero sigue intentando imprimir la misma velocidad. Sergi Barzwan para el equipo catalán. El balón a la frontal para Cleaver. Se anticipa Hierro. Puede haber contragolpe blanco. Ese es Clarence Eidorf. Toca para Sabio. Con él está Ronald de Boer. También Luis Figo. Se apoya en Robert Jarni. El croata para Hierro. Va a presionar a Cleaver. El apoyo en Christian Panucci. Se ha anticipado ahí Sergi. El balón era muy expuesto para Raúl. Recupera Rivaldo. Juega ya Luis Enrique. Abelardo. Abelardo para Figo. Le deja el pasillo Jarni. Le tapa la diagonal hacia adentro. Se apoya en Ronald de Boer. Guardiola en el cambio de orientación. Antonio Víctor. Estamos asistiendo quizás al minuto de juego más tranquilo de todo el partido. Sí, bueno, el Real Madrid intenta tener el balón. En la frontal Luis Enrique. En la pared con Cleaver. Se le quedó el balón atrás. Recupera Hierro. Y el Barça a través de combinaciones intenta llegar. Porque ya las líneas defensivas del Real Madrid están puestas ahí. Están paradas. Están esperando al juego. A que lleguen los jugadores del Barça. Antonio, ¿cómo se lee el partido ahora? Desde dentro del campo para el Real Madrid. ¿Cómo se lee un partido que está tan complicado para los blancos? Hombre, es difícil leerlo. Es difícil leerlo porque estamos viendo que hemos pasado los primeros 6-7 minutos donde el Madrid quería el balón, lo tenía el balón. Sobre todo pasaba por los pies de Guti, de Sabio, de Raúl. Llegaba a Sidos otra vez. Pero en el momento que empiezas a perder balones, la desconfianza vuelve otra vez. Y empiezas a depender del Barcelona. Y con su calidad, evidentemente va a tener mucho más el balón que tú. Porque encima son 11 en el campo. Abelardo abriendo para Sergi. Sergi buscando a Patrick Kluivert. Rivaldo, Luis Enríquez, la tripleta de arriba consigo. Ahí está precisamente Kluivert. Le espera Luis Enríquez. El disparo de Kluivert. Amagó con el centro. Se le marchó alto. Y hemos visto a todo el Smart en diagonal de Kluivert. Al mismo lugar donde ha efectuado el centro del primer gol. Y en esta ocasión ha optado por el disparo. Y se le ha ido alto. Es que a Kluivert no se le puede definir como goleador. Yo creo que es un futbolista con unos movimientos en el campo extraordinarios. Ahí ha habido falta de Abelardo sobre Raúl. El asturiano se apoyó en el madrileño. El balón para el conjunto de Husidin. Ese es sabio. El desmarque de Raúl. La pelota tocada por Fran de Boer para Philippe Cocu. Ahí está Kluivert. Ahora entrando por la banda azul. Ha tenido que salir ahí. Hierro. Ha tocado el último estancel holandés. Isaac de puerta para el Real Madrid. Patrick Kluivert buscando ese bloquecito que deja Christian Panucci cuando sube por la banda. Lo hemos comentado ya. No me quiero repetir pero es así. Y uno de los grandes problemas es que desplaza a este hombre como es Hierro a ese lado. Y buscando un uno contra uno. Sobre todo Kluivert que está leyendo muy bien ese hueco y cayendo muchas veces. Pues puede encontrarse con la tarjeta fácilmente. Ahí saque de banda para el Barça. Luis Figo. Ronald de Boer. La presión es de Sabio. Vino Jarni a presionar un poquito al portugués del Barça. Y juega Fran de Boer. Viene Rivaldo. Que siempre arranca desde la banda. Pero también siempre se viene al centro. Sí, sí. Es un hombre que tiene libertad. Inicia la jugada desde la banda pero después... El centro de Cocu buscando a Figo. La fricción con Jarni. Va a recuperar para el Real Madrid José María Guti. Sí, comentaba que Rivaldo es un hombre que inicia la jugada desde la banda. Pero después tiene libertad para irse al centro, para irse a la derecha. Y es donde realmente crea peligro. En zonas donde no está esperado. Sabio para Iván Campo. Reclamaban los barcelanistas posición antirreglamentaria de fuera de juego del central madridista. Ese es Rivaldo. Tiene toda la banda derecha para sí. Filipe Cocu. Prefiere jugar al centro donde está Guardiola. Y otra cosa no. Pero decir que Iván Campo es atrevido, eso es evidente. Se ha ido arriba descaradamente. Y ha intentado un pase de tacón. La verdad que se hubiera salido. Ronald de Burr. Iván Campo. Hay falta contra el Real Madrid. El jugador madridista apuró ahí porque la pared entre los dos jugadores del Barça. Entrañaba muchísimo riesgo. Lo mismo que la falta en sí. Y esta es la acción anterior en la que caía Luis Figo. Entre él y Robert Jarni no parecía que existiese nada especialmente importante. Bueno, pues Antonio Víctor. Y es una falta muy peligrosa. Porque el Barça tiene jugadores ahí muy importantes en las jugadas. Está esa balón para el borde del área. Y cualquiera de los dos. Quizá es más para un zurdo, pero... Ahí está Rivaldo con la portería. Entre sus ojos el disparo de Rivaldo. Ha blocado. Coque Contreras. De nuevo el rechace cerrado. Y de nuevo Luis Enrique el que iba al posible rechazo. Y era muy peligroso este balón. Porque ha votado antes de que entrara en la puerta. Y ha estado muy atento Contreras que lo ha parado de forma magistral. Ha robado el Barça muy arriba. Luis Enrique encarando a Fernando Hierro. Luis Enrique prefería buscar a Rivaldo en la frontal para Kluivert. El disparo de Kluivert. Se marchó a la derecha de Contreras. No la pegó del todo bien Kluivert. Le dio un poquito mordida. Sí, sí. El remate final no ha sido limpio. Y seguramente no quería rematar así. Pero la posición era muy complicada. Se ha tenido que revolver con el peso del cuerpo muy forzado. Y ha rematado no demasiado preciso. Manuel Segura que hoy está en las inmediaciones de los banquillos. Muy cerca del césped. Es habitual en los entrenamientos del Barça. Y el Barça tiene ahí muchas variantes en los lanzamientos de falta, Manolo. Sí, y prácticamente las marca además por aquello que tiene tantísimas día a día Luis Vangal. En principio el número uno es Rivaldo. Atención a Real Madrid. Karen B calentando la banda. Sabio en el contragolpe para el equipo blanco. Le acompaña Raúl. Raúl está a la derecha. Brasileño iniciando la acción individual para Aradeges. El balón rechazado para Sidor. Se ha anticipado Sergi. El Madrid vuelve a acercarse de manera individual pero con mucho peligro. Sí, y esto lo tiene el Real Madrid. Sabio es un hombre que en cualquier jugada te puede crear peligro. Y ahora ha demostrado que es un magnífico jugador dentro del área. Es imparable prácticamente. Y Abelardo no ha podido hacer nada contra él en uno contra uno. Y Sidor ha estado a punto también de rematar en gol. Y Ruzges que ha sacado ya dos manos a lo largo del partido. Que están evitando, Antonio, en momentos puntuales la reacción del Real Madrid. Sí, sí, porque un gol es clarísimo que un gol del Madrid lo metería en el partido. Incluso con diez jugadores. El Barcelona está teniendo ocasiones. Está más cerca de la portería contraria. Pero el Madrid en cualquier de estas jugadas puede hacer mucho daño. Ojalá fuera así porque pasaríamos a ver otro partido seguramente. Ahí veíamos el Torral de González en esta acción. Han indicado juego peligroso a Fernando Hierro. El balón es para el FC Barcelona. Y es verdad que las estadísticas en fútbol de manera muy puntual no reflejan la trayectoria. Pero sí a lo largo de una temporada. El Real Madrid está viviendo de la calidad individual de una plantilla. Que en ocasiones tiene que salir eso. En momentos puntuales a resolver compromisos duros. Y el de hoy es uno. Filipe Cocu. Pero esto también le pasa al Barça. Cuando el equipo no funcionaba y cuando no estaban jugando bien. Llegaba Rivaldo y hacía gol. O llegaba Kluiver o llegaba Luis Enrique. Esto sucede en los grandes equipos siempre. Ya ven. El Celta empata en Valladolid. Valladolid 1. Celta 1. Ha marcado. Revivo. Jain revivo. El israelí. Clarence Eidorf. Aquí en el Camp Nou. Camino del minuto 18 de la segunda parte. El Barça gana por 2-0 al Real Madrid. Ha marcado Luis Enrique los dos minutos 5 y 36 de la primera parte. El equipo blanco está jugando con un futbolista menos. Desde el 20 de esa primera mitad. Fue expulsado inmerecidamente Roberto Carlos. Bueno y Sabio ha evitado que la pelota se fuera por la línea de fondo. Se ha hecho una carrera de muchísimos metros. Raúl en área. Raúl con Fran de Burr. Aguantó bien ahí uno de los gemelos. Llega el otro. Se apoya en Sergi. La presión de Clarence Eidorf. Sacando la pelota bien jugada del equipo catalán. Juega Rivaldo. Tiene Luis Enrique la banda izquierda para él. Aquí un individual de Rivaldo con Sanchi. Se ha ido de Javi. Vaya con Rivaldo. Continúa Rivaldo. Tuvo que salir Fernando Hierro. El balón es para Kluivert. Y en esa jugada realmente peligroso Rivaldo. Coge velocidad. Hace unos slalons fantásticos. Y produce un desequilibrio tremendo. Ahí está de nuevo el brasileño. Ahora buscando a Luis Enrique. La dejada de Luis Enrique se equivocó. Se la quería dejar para Kluivert. Cuando hubiera podido controlar perfectamente. Sí. Lo que pasa es que Hierro también ha jugado. Posición reglamentaria de Sabio. Va a encarar a Gess. Se puede buscar al portero holandés. Gess a mitad de salida. Ha dudado también. El balón al hueco es para Guti. No obstante controla el madridista. Ante el staff Fran de Boer en el punto de penalti. Raúl en semifallo. Despejó a Velardo. Una jugada desafortunada para el portero y para el delantero. Llevamos dos ocasiones donde el Madrid ha podido meter gol. El partido se ha roto por completo. Luis Figo para el Barça. El disparo del portugués. Ha tocado en Iván Campo. Habrá saque de esquina contra la portería de Contreras. Y es un partido especialmente bonito para el público. Porque hay opciones en las dos porterías. El Barça está teniendo ocasiones. El Real Madrid también. Y ahora hemos visto cómo ha llegado Guti. Guti y Sabio. Los dos cambios que ha hecho Hiddin en el tiempo de descanso. E incluso Raúl ha tenido una posibilidad de remate. Lástima que le haya ido a la derecha. Porque si no hubiera conectado un mejor remate. Luis Figo en el saque de esquina para el Barça. Buscando a Velardo. Ha blocado Contreras en dos tiempos. Y estaba solo Luis Enrique. Completamente solo. A la salida de ese córner. Fíjense Guti. No encuentra a nadie. Ahora es Rivaldo. Y hay falta del brasileño. Y va a haber cartulina amarilla. Me doy la sensación, Manolo. La tercera por nombre del FC Barcelona. Y yo creo que también será clara. Quizá iba muy forzado Guti. Y seguramente... Mira, desde esta perspectiva. Pues toca balón, eh. Toca balón. Rivaldo es verdad que arrastra con todo. Pero es una jugada... Con ese tilde, ¿no? Era solamente el Barça. En este segundo, el Real Madrid está tomando iniciativa. Aunque sea iniciativa individual. Pero está buscando la portería del Barça. Y la está encontrando, además. Toca y hierro. El balón muy pasado. Se marcha directamente. Casi, casi, junto al banderín de córner. Será el balón para el Barça. Ya ven que el Betis empata con el Racing. Ha marcado de Nilsson. Betis 1. Racing 1. Y esta es la ocasión que ha fallado Raúl, Antonio. Sí, la verdad es que ha podido, incluso, además, un futbolista que tiene una calidad individual importante. Y que en esas situaciones casi siempre se la queda. A la derecha la ha querido meter rápido y ha fallado. No era fácil, venía el efecto contrario. Ha habido acción antireclamentaria ahora de Clarence Eidor. Tocaba Luis Enrique. Yo estaba comentando que el partido se ha roto. Evidentemente, cuando un partido se rompe, el que lleva al ar de perder es el que va ganando. Porque cuando vas ganando, lo que quieres es controlar el partido. Que esté muy dominado. Que esté todo el mundo haciendo lo que toca. Y, evidentemente, si no mete el tercero el Barcelona, está roto. Y el Madrid, en cualquier momento, puede hacer un gol. Se ha caído Pedro Guardiola. Parece que se ha llevado un golpe en el rostro. Y vemos al futbolista del Barça. Tendido en el círculo central. Pasó por su lado Clarence Eidor en el trabajo de presión. Y se ha podido llevar algún golpe el capitán Blaugrana. Bueno, lo vamos a ver ahora desde esta perspectiva. Bueno, llega ahí Clarence Eidor. Y, bueno, el típico forcejeo no parece que sea nada especialmente fuerte. Quizás a lo mejor de refilón. Con el antebrazo, con el codo incluso. Sí, ha habido un golpe que seguramente ha sido involuntario. Ahora están hablando los dos y se dan la mano. Bueno, pues, de verdad que es una alegría que haya deportividad. La ha habido antes del partido. La está viendo durante el partido, aunque no se da un balón por perdido. Ahí vemos a Toni Grande haciendo la labor del segundo entrenador junto a Husidin. Hombre de toda la vida de la Casa Blanca. Juega Sergi Barzwan. Sergi. Ahí vemos a Rivaldo. El balón para Figo. Se ha anticipado Manolo Sanchis. Ese es Hierro. Hierro. Buscando a Raúl. La tocó con la mano Pep Guardiola. Le ha indicado la falta. El colegiado Hitoralde González. Tiene la banda para él Robert Jarni. Tiene Ronald de Bourne. Hubo falta del holandés del Barça. Estaba diciendo Jarni que ya son varias. Buscando la tarjeta amarilla. O lo entiende así el colegiado Bilbaíno. Escuchamos de fondo los consejos para el Pitu, para Abelardo. Así es como le llaman sus amigos. Guti para Seidor. Seidor para Raúl. Se anticipa. Sergi. Ha cortado Manolo Sanchis. Ahora Sergi y Raúl. Ha habido un poco de todo. Un fuertejeo de los dos jugadores y seguramente es neutral, ¿no? Porque los dos han tenido la misma actitud. Corrían en paralelo Antonio los dos. Y el balón se alejaba de ellos también. No, ha habido primero, me parece, una falta de Sergi que le ha metido. Y después han ido queriendo coger un poco la posición para coger el sitio. Pero vamos, no ha habido nada. Ahí la baja Rivaldo para el Barça. Ese es Guardiola. Fran de Boone. Sergi. Se equivoca y Sergi puede robar Raúl. La presión del madrileño para el conjunto blanco. Ha cortado Fran de Boone. Reclamaban manos los madridistas. Tiene mucho campo por delante. Ahora Luis Enrique. A su lado Rivaldo. Prefiere abrir a la derecha donde está el portugués Figo. Le da metros Robert Yarni y siempre le enseña la banda. Le tapa la diagonal hacia adentro. Guardiola. Ronald de Boone. El balón parado es noticia. Ruto 24 y medio de la segunda mitad. Guardiola. Es lo que estaba yo comentando antes. El Barcelona va ganando. Y lo lógico es que haga esto. Tenga posesiones porque así controlas el partido. Tú no puedes arriesgar porque vas ganando. Es el Madrid que tiene que arriesgar y de hecho lo está haciendo. Ronald de Boone para Luis Enrique. El asturiano para el portugués Figo. Espera Kluiver en la frontal. Querían asistir a Rivaldo. Se ha anticipado Hierro. El rechace es para Guardiola. La tiene como a él le gusta. Luis Figo al segundo palo. Se pasó en su frenada. Cocu. Sí, ha llegado hasta la línea de fondo prácticamente. Y no ha precisado el último toque. Y se le ha ido un poquito alto. Ha querido ponerlo en el segundo palo. Y se le ha pasado. Ha rebasado ese segundo palo. A ver, tarjeta amarilla. Me da la sensación Manolo. Sí, para Filipe Cocu. Y para Filipe Cocu creo que ha sido más por protestar que por otra cosa. Nueva cartulina amarilla para un jugador del Barcelona. Y calentando en la banda Emilio, Rouget y Karen B. La falta es clarísima. Es que estaba calentito. Como dice Manolo Segura, estaba caliente de una acción anterior. Se había quejado de un plantillazo de Clarence Eidor. Y ahí se ha desentendido por completo el balón. Efectivamente, se desentiende y va claramente a por el futbolista. La verdad es que el Barcelona eso lo hace muy bien. Fíjate en Guardiola la cantidad de faltas que ha hecho en medio campo. Ha parado los posibles contraataques del Madrid. Ahí se diluyen además un poquito. Juega Raúl para el Real Madrid. Se apoya en Clarence Eidor. Bueno, pues el partido se tranquiliza. Nada. Un poquitín. Lo suficiente para que el balón no viaje a mil por hora. Solo a 950. Rivaldo para Kluivert. Tiene muchos metros porque ahí no le sigue Fernando Hierro. Para no descomponer la retaguardia. Es Sanchis el que intenta equilibrar. Rivaldo. Cojó el capitán blanco. Hierro para Guti. Se ha ido bien de Ronald Ebu. No puede con Sergi Barzoan abandonando la banda zurda. Ahí está el Internacional Español. El balón para Figo muy largo. Estamos ya en el minuto 26 y medio de la segunda parte. Bueno, empiezan a llegar las imprecisiones. Y había hecho una carrera tremenda. No tiene la excusa esta. No había hecho una carrera en diagonal prácticamente de 100. Más de 100 metros. Y al final, en el pase final, ha fallado. Pero el desmarque ya estaba bien hecho por Figo. Y hubiera sido otra jugada de peligro. Bueno, pues según nos comentaban, Antonio Víctor Manolo Segura en la proximidad de los banquillos. Karen Bey y Rugger son los que estaban haciendo ejercicios de calentamiento. Karen Bey ya le hemos visto quitarse el chándal. Puede ser la opción de Hussidin. Veíamos ahí a Sabio encarando. Y ha recuperado para el Barça Luis Enrique, que se lo toma con calma. En tele está Sanchis. Busca a Guardiola. Filipe Cocu. Rivaldo. Rivaldo para Luis Enrique. La movilidad del FC Barcelona. De medio campo para arriba es impresionante. El Real Madrid lo sabe y por eso intenta no salir a todas. Ahora Figo está por la banda izquierda. Ante él está Panucci. Luis Figo sigue el portugués. Está dentro el disparo. A la izquierda de Contreras. Le dieron muchos metros al portugués. Sobre todo le dieron la salida hacia adentro. Y en este caso estaba en banda izquierda y la salida hacia adentro le propiciaba que se le quedara al pie bueno, como es la derecha. Lo vemos aquí. Ha pegado con mucha intención, buscando la rosca, el palo último del otro lado. Ahí veíamos el disparo a la izquierda de la portería de Contreras. Ahora se equivoca el Real Madrid. Ha perdido rápidamente el balón. El saque de banda para el FC Barcelona. El casco de concentración de Contreras. Ronald de Burr para Kluivert. Ahí sigue Ronald de Burr. El caño sobre Yarni. Y creo que va a ver si Manolo tarjeta para el croata, lógicamente. Vamos a ver si se la saca porque se lo piensa bastante. Ahí está. Y con la mano izquierda. Sigue tradicional. Sanchis, es Sanchis. La tarjeta amarilla efectivamente para Sanchis. Sanchis. Pero no, es Sanchis. La tarjeta amarilla para Sanchis. Minuto 28. Lo han visto en el Real Madrid. Roja, Roberto Carlos y amarilla Sanchis. En el Barça, Luis Enrique Cigo, Rivaldo y Cocu. Todas ellas amarillas. Fíjense cómo se lucha en el área. Llegó Abelardo, se lo hace hierro. El balón es para Rivaldo. El disparo de Rivaldo. Que era una especie de centro chut. Se fue por muy poco. Sí, quizá ha golpeado en algún jugador y ha sido objeto. Ha cambiado trayectoria, ¿verdad? De manera muy difícil, sí. Es Manolo Sanchis el que ha tocado. Es un detalle importante, ¿no? El emparejamiento de Abelardo con Guti. La diferencia de cómo van de cabeza es... Ahí está Abelardo tocando. Luis Enrique ha marcado para el FC Barcelona. La acción está invalidada. La acción está invalidada. Vamos a ver qué es lo que ha indicado Iturralde González. Vamos a ver si salimos. Falta, falta. De dudas con las diferentes repeticiones. Falta del Barça. Vamos a ver en las diferentes perspectivas qué es lo que ha ocurrido y lo que ha motivado la decisión del colegiado vasco. Posible falta de... Sí, de Abelardo con los brazos sobre hierro. Efectivamente. De todas formas, fíjate que inicia el marcaje Guti de Abelardo. Pero Guti se desentiende del balón y Abelardo, en cambio, sí que busca la trayectoria del balón. Sí, pero en esta ocasión ha acertado el árbitro porque ha sido una falta de... Sí, sí, ha sido falta. Se ha apoyado en hierro. Eso que hacíais los centrales, Antonio. Tocad un poquito ahí. Pero hay que hacerlo en defensa. En ataque te lo pitan siempre. Ya saben, hemos rebasado el minuto 30 de esta segunda parte. Fútbol Club Barcelona 2. Real Madrid 0. Valen los dos goles de Luis Enrique. Había marcado el tercero al asturiano. Y se va a producir el cambio, Manolo. El cambio deja al campo el capitán, Manolo Sanchís. Lo recoge Christian Karen B. Y no sé hacia quién definitivamente va a ir ese brazalete. Para Freando Lloro. Es el gran capitán sobre el terreno de juego y también por influencia en el vestuario. Sí, ha hecho un trabajo importante. Piensa que ha tenido una distancia entre los delanteros y las defensas que él tiene que cubrir. Ataca el Real Madrid. Juega claro en Seydor. Ante el estape Guardiola como teórico lateral derecho. El caño de Seydor. Prefiere que la pelota no se le vaya por la línea de fondo. Ha controlado el holandés. Lo veíamos casi desde una perspectiva privilegiada. Sí, Sanchís ha tenido la misión durante todo el partido de corregir todos los problemas que surjan en el centro del campo. Y sobre todo de equilibrar las distancias que había entre los jugadores de medio campo y de ataque. Y desde luego que en el primer tiempo no ha estado muy participativo. Luis Figo el disparo sobre la puerta de Contreras. Ha bloqueado el guardamento madridista. Sí, decía que no ha estado muy participativo precisamente porque no han tenido el balón prácticamente. Y el Barça ha sido muy superior. Pero en este segundo tiempo ha estado ahí siempre apoyando todas las salidas. Y ha hecho un trabajo gris. Sin que sea demasiado vistoso. Pero ha tenido sobre todo una buena actitud. Y me da la sensación que Careme va a desarrollar una bola parecida a la Bord. Él mismo, sí. Yo creo que sí. Como dice Víctor, el delgaste físico es importante. Porque piensa que están jugando con diez muchísimos minutos. Y además hemos visto que le han sacado una tarjeta amarilla hace muy pocos minutos. Y en esa posición lo lógico es que te encaren muchos futbolistas y te tengáis que jugar tarjetas. Lo más curioso fue ayudar ahí a la banda y fue cuando la vio. Ya ven, una estadística, Víctor Antonio, elocuente. El Barça ha cometido el doble de faltas. Y casi todas ellas desde los delanteros, además. Y producida sobre todo por la actitud. La actitud del Barça ha sido muy agresiva, de muchísima actividad. Y desde luego que incluso los delanteros han producido muchísimas faltas. Ahora ha habido ahí una falta de control en el Barça. Vaya lo que acaba de hacer Ronald Ebur. Ha robado esa pelota. Ronald Ebur para Kluivert. ¡Despuela! Se marcha la pelota por la línea de fondo. Así le ha indicado el asistente ditural de González. Vaya si le sale eso a Kluivert. Se había anticipado un poquito y ha tenido el recurso de intentar meterla de espuela. El cuerpo se había avanzado por delante del balón y ha intentado meterla de esta manera. Lo vemos desde otra perspectiva, Antonio. Jugador que, como comentábamos antes, no está viendo goles. Pero vaya si hace cosas para el bien del equipo. Y quizá el problema está en que Ronald Ebur no ha levantado la cabeza central. No ha visto el movimiento de Kluivert. Entonces, al adelantarse, el recurso que ha tenido es usar la espuela. A ver si había suerte. 33 de la segunda parte. 2-0 gana el Barça. El Real Madrid con uno menos desde el minuto 20 de la primera parte. Pero se siente más a gusto el equipo blanco. Curioso en esta segunda mitad que en la primera. El Barça está llegando y puede marcar el 3-0. El Real Madrid ha tenido ocasiones más que de sobra para haber colocado el 2-1 e incluso el empate. No está todo decidido en el Camp Nou. Juega el equipo blanco y lo hace por mi acción de Iván Campos. El desplazamiento es largo para Sabio. Ahí está con Ronald Ebur. El centro bloqueado por el holandés. Saque de esquina. Se está estirando el Real Madrid. Sí, es clarísimo que sobre todo la banda izquierda el Madrid la está aprovechando muchísimo más con Sabio. Se está teniendo más llegada y sobre todo se está ofreciendo muchísimo más en medio campo para poder salir desde la defensa y llegar arriba. Bueno, escuchamos de fondo lo que se vive en el área de meta del Barça. Bueno, va a ser Clarence Eidore el que toque. Rukes estaba dando indicaciones a sus compañeros. El despeje fue de Figo y habrá de nuevo saque de esquina. Vamos a Toni Grande y a Husidin. Y luego será el holandés del Real Madrid. Vemos a Rivaldo pendiente de Fernando Hierro. Muy cerrado, directamente fuera. Hay una cultura en el fútbol español de no aprovechar y no pasa nada los saques de esquina. Y el Atlético de Madrid, el año del doblete, vaya si los aprovechaba y si le valía para resolver partidos duros y complicados. Si supieras la gracia que hace subir desde atrás como central y que el saque vaya fuera. Y sobre todo jugando tantos minutos con 10. Pero bueno, son cosas que evidentemente Eidore no lo intenta hacer así. Sale mal y quizá pensemos que falta concentración. Ha marcado el segundo gol el Valladolid ante el Celta. Ha marcado Alberto Valladolid 2, Celta 1. Juega el FC Barcelona por mediación de Guardiola. Quiero decir que Rivaldo, la espuela del brasileño ante Iván Campo. El disparo de Rivaldo llega al tercero. Ha marcado el FC Barcelona. Ha marcado Rivaldo. FC Barcelona 3, Real Madrid 0. El brasileño iguala con Raúl al frente de la tabla de goleadores. Estalla en alegría una vez más. El colisión blaugrana. El gesto serio, lógico, de los madridistas. Ahí vemos a Hierro. Ejeciendo también de capitán. Sí, y ahora ya realmente es definitivo este gol. Y desde luego que el Real Madrid lo tiene en estos últimos minutos. Lo va a pasar muy mal. Y decir que el gol ha sido magnífico. Ha sido una asistencia de Kluiver. Que con dificultad ha controlado Rivaldo. Y luego ha metido, ante la posición de Iván Campo, ha metido un gol magnífico cruzando el balón. Es una penetración de Rivaldo por el centro. No por esa banda izquierda. Y realmente también crea peligro porque sabe definir fenomenal. 36. Ya rebasado de esta segunda parte. Fútbol Club Barcelona 3. Real Madrid 0. Antonio Maceda, el Barça. Jugando a su antojo. Hombre, está claro. En cualquier jugada de estas podía hacerle mucho daño. Porque evidentemente está jugando mucho más cerca de la portería del Madrid. Pero son muchos minutos. Y la diferencia física se va a notar mucho más en estos últimos minutos. Ahí Rivaldo y Kluiver pudieron sacar. Y además incrementar también, comentar un detalle más. Esa diferencia física sobre todo porque la posición del balón es del Barça. Ahí juega Kluiver penetrando en área. Ante él está Hierro de puntera. Quería asistir a Luis Enrique. Tocó el malagueño del Real Madrid. Despeja ahora Karen B. Y cuando no tienes el balón te cansas muchísimo más que cuando lo tienes. Es un principio fundamental. Y el Real Madrid que está acostumbrado también a tener el balón en este partido prácticamente no lo ha tenido. Juega Luis Fuego. La presión de Guti. La verdad es que la diferencia de calidad defensiva que tiene Hierro con todos los demás defensas de la línea es grande. Es grande, grandísima. No tiene nada que ver encarar a Hierro como encarar a cualquier otro defensa. Juega Filipe Cocu, Manolo Segura, el Cano a gritos de ole ole. Jaleando a su equipo que gana por 3-0 al más directo rival. Efectivamente. Y serían seis puntos ya de diferencia con el Real Madrid y el Barcelona que se ve y la afición que ve el Barcelona futuro campeón de la Liga. Filipe Cocu buscando en la frontal. No toca bien Luis Enrique. Recupera Guti. Claren Seidor. Bueno, pues vamos a ver porque el Real Madrid en el contragolpe puede sorprender. Está arriba Sabio. Sigue Seidor. Acompaña a Guti. Claren Seidor para Guti. Jarni, Jarni. Jarni al tabelardo. Jarni buscando al marcharse. Claro, veíamos a Jarni y yo pensé que era Guti. Y no estaba Guti. O Sabio. Tampoco estaba Raúl. O Sabio, ¿no? En definitiva, que es un hombre más hábil, ¿no? En esas posiciones seguramente Sabio hubiera tenido muchísimos más recursos. Y Jarni lo que tiene es potencia fundamentalmente. Y quizá no tiene esa habilidad que pueda tener Sabio, ¿no? Antonio, Víctor, vosotros sois entrenadores. Habéis sido futbolistas. Habéis estado en el Madrid, en el Barça. Ganarle por 3-0 al más directo rival. Y celebrar un gol de esa forma, como lo han celebrado los barcelonistas, significa algo. Bueno, entre otras cosas, la lectura mía es que en la segunda parte, donde en teoría deberían tener el partido controlado, pues el Madrid estaba creándole alguna oportunidad. Evidentemente han visto... Además... Tres muy claras, ¿eh? Hierro, Sabio y Raúl. Es curioso, el Madrid jugando con uno menos. Después de los dos cambios, se ha sentido más a gusto. Lo intentaba ahí Rivaldo. No pudo con Karen B. El desplazamiento largo con Raúl. Comentaba lo de Guti. Comentaba lo de Raúl. Porque no acompañaban ese contragolpe. Seidor, con Sabio y con Yarni. Salió tan a sorprender que incluso sorprendió a sus propios compañeros. Oiga Guardiola para el brasileño Rivaldo. Se apoya el brasileño en Figo. Ahora cayendo por la banda izquierda. Hemos penetrado en el 40 de la segunda parte. En los últimos cinco, salvo lo que decía añadir Iturralde González. Pep Guardiola. Ese es Abelardo. Ronald de Boer. Ahí está el holandés. Yarni le deja siempre la banda. Vino a taparle la diagonal Guti. El despeje del croata del Real Madrid. Toda la ventaja es para Fran de Boer. El balón será para el Real Madrid en saque de banda. Y Manolo Segura se vuelve a escuchar el grito de modo últimamente. En el coliseo un blaugrana. Y este hombre en la defensa barcelonista les ha dado muchísima seguridad. Es el líder indefectible del Barça. Y desde luego que les aporta seguridad y muchísima confianza en la línea defensiva. Fran de Boer. Decía Manolo Segura que el público pide a Óscar. Y ahí está Óscar. Porque últimamente Luis Van Gaal siempre hace caso a lo que le pide la afición. Va a salir Óscar. Óscar García Junién. Así será bueno y seguro. La entrada de Jarni sobre Figo. Y el intercambio de gestos. Bueno pues ahora falta por saber quién será el sustituido. Ahí está. Pues se va a llevar la ovación. Cambio lógico para que reciba la ovación Luis Enrique cuando se confirma la tarjeta amarilla. Ahora sí ya para Jarni. Cambio para recoger la sim... Sí, bueno ha sido el jugador principal en este partido porque ha hecho dos goles. Porque ha hecho un trabajo magnífico. Vamos a ver si podemos hablar Manolo con Luis Enrique si nos puede atender. Bueno pues vamos a intentar recoger las opiniones. Aunque se queda en el banquillo y por tanto no es ni siquiera la más mínima. No, no, es que se ha quedado en el banquillo. Claro, evidentemente. Entonces no hay forma. Seguro que esperaremos al final si es posible. Del que por ahora es el protagonista de este partido. Abelardo. Loca Contreras en dos tiempos. Es imposible puesto que Luis Enrique no se ha ido para el vestuario. Y se ha quedado en el banquillo. Quiere vivir este sprint final de partido lógicamente. Ahí juega el Real Madrid. Es Pep Guardiola para Sergi. 42 casi y medio en este instante. Oscar. Ubicado ahí. Justo detrás del delantero centro donde a él le encanta jugar. Donde lo hace de maravilla por otra parte. Abelardo. Estos son los minutos lógicos de disfrute del Barcelona y del público. Pero curiosamente en el segundo tiempo ha mejorado incluso la posición en el Real Madrid. No significa que lo ha buscado más, que lo ha intentado. Y a pesar de que... La ocasión para Filipe Cocu. El disparo ha blocado Contreras. Le salió el disparo a Cocu al lado del portero. ¿Cómo llega? ¿Con qué facilidad hasta esa zona el FC Barcelona? Sí, además combinando muy bien. Y Cocu ha tenido un disparo ya media vuelta que ha puesto en dificultad a Contreras. Que ha resuelto muy bien. Pues, Manolo, me da la sensación de que van a seguir disfrutando de minutos los jugadores de la cantera blograna. Sí, va de Garcías. En este caso va a ser el pequeño, Ruggé García, con el dorsal número 24, quien va a entrar en el terreno de juego. Y aún no se conoce el jugador a sustituir. Es Oscar. Ya sobre el terreno de juego. El que abre para Figo. El Kandou corea las acciones de su equipo. El centro de Figo. Vaya balón para Kluivert. Ha tocado el delantero holandés. Ahí hay mucha diferencia de centímetros y le ha invitado falta a Kluivert. La verdad que ha saltado de forma convencida, ¿no? Kluivert. Era un balón muy alto. Y le ha puesto en dificultad a Contreras, que con las manos tiene una considerable ventaja. Pues el cambio que se consuma, Manolo. Y los aplausos para Sergi Berzón. Cuando entra Ruggé, eso va a Sergi Berzón. Punto 44 de la segunda parte. Ahí juega el Real Madrid. A punto de robar el Barça. El equipo blanco. Jugando con un futbolista menos desde el minuto 20 de la primera parte. Fue expulsado Roberto Carlos. Estamos en el 44 y medio. Guti para Raúl. El balón para Raúl. El disparo de Raúl. Lo ha salvado Ruggés. Vaya mano que ha sacado el cancerbero holandés al delantero madrileño. Una gran jugada de Guti. Se ha ido muy bien. La han dejado hueco. Al final tiene un poquito de suerte en el último pase. Pero la verdad es que lo ha intentado y lo ha llevado muy bien hasta el final. Y significar también cómo ha defendido Abelardo, ¿no? Que ha podido despejar en última instancia. El balón en ataque para el Real Madrid. Tocco Hierro. Habrá saque de puerta para el FC Barcelona. Estamos en tiempo añadido. Vamos a ver qué es lo que prolonga Iturral de González. Manolo. Aún no lo ha indicado. Lo que está indicando concretamente es el nuevo cambio. Va a dejar el campo Rivaldo. Va a entrar. Bueno, no hay tiempo para nada. Porque ahí están los tres pitidos por parte del colegiado de turno. Que indica el final del partido. Y vamos a buscar precisamente las declaraciones de los grandes protagonistas. Luis Vangal saludando a todo el mundo. Ha ganado a escape prácticamente Luis Enrique. La posición era la protagonista que buscábamos. Y vamos a ver si se acerca el primer protagonista por parte del FC Barcelona. Con los aplausos para todos los protagonistas. Prácticamente se están abrazando sobre el terreno de juego. Están demorando un poquito esas salidas. Y vamos a buscar la posición. Cuando tengas algún protagonista. Manolo Segura. Magnífico el trabajo siempre ahí. En esa difícil ubicación. Junto a los banquillos. Junto al turno del restaurario. Nos pide espacio. El Barça ha ganado por 3-0 al Real Madrid. Dos goles de Luis Enrique y otro de Rivaldo. 3-0 del conjunto catalán. Sobre el madridista. Un partido que hemos vivido con Antonio Maceda y con Víctor Muñoz. Víctor Antonio. Merecido triunfo del equipo culé.